Minusvalías en tu Afore. Una palabra que a lo mejor no te gusta, pero probablemente la estás viviendo o la has escuchado. Me he metido, Manolo, a muchos grupos de Facebook, páginas de Internet, redes sociales, y me metí a mi Afore también. Me di cuenta que realmente yo también soy víctima de las minusvalías en la Afore, y en general, probablemente la mayoría de las personas está viendo números malos en su Afore. Me gustaría que habláramos del tema, ¿cómo estás? Es un tema delicado y vale la pena profundizar no solamente en qué está pasando, sino qué se puede hacer, porque creo que hay muchos mitos. Hoy es buen momento para cambiarme, no es buen momento para cambiarme, debo de dar aportaciones. Creo que hay muchas preguntas en la mesa que debemos ir resolviendo y por ahí debemos empezar primero entendiendo qué es lo que está pasando, Omar. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Me gustaría que tú te arrancaras, Omar, cuál es tu tesis inicial de qué es lo que está pasando, por qué hay una minusvalía. Mira, antes de darte mi tesis, me gustaría comentar, muchas veces las personas no ahorran, no invierten, el único que tienen es la FORE. Entonces, tal vez esas personas ven su estado de cuenta y dicen, ah, pues con eso me voy a retirar. Inplanación financiera sin nada y luego ven minusvalía. Imagínate el susto que te va a dar, no saber que lo único que tenías, a lo mejor ya no tienes tanto como esperabas. Entonces, de entrada, pues este video espero los tranquilizo, por lo menos les dé información para que entiendan lo que está pasando y cómo hacer eso, puedan tomar decisiones. Entonces, de entrada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están bajando las Afores? Es muy claro, la bolsa ha tenido caídas muy considerables, los instrumentos de renta fija, por ejemplo, si tú comprabas en tu Afore, tienen a lo mejor fondos, tienen instrumentos ahí como bonos a largo plazo, bondes de todos los instrumentos que son a plazos muy largos, los compraron a tasas más bajas, luego las tasas subieron y ahorita los actuales están a tasas más altas, entonces tu bono vale menos. Entonces, puedes tener minusvalía tanto la parte de renta fija como la parte de renta variable, las acciones nacionales, internacionales, prácticamente lo que hayas comprado, menos fibras, a lo mejor están bastante estables, en su mayoría todo ha bajado. Entonces, como la Afore es una mezcla de todo esto, como todo bajó, pues en promedio también tu Afore debió haber bajado muy posiblemente, aunque estuvieras casi que todo en CETES, CETES también hay instrumentos a largo plazo y también pueden bajar si los venden antes de tiempo, que es el valor que te aparece en la cotización de tu Afore. Esa es mi teoría en general, hermano, ¿tú qué opinas? Entonces, fue una tormenta perfecta por lo que comentas y sí, también coincido, creo que hay que tener un poco de memoria qué pasó el año pasado y antepasado y las Afores, incluso había muchos comunicados y presumían mucho, estamos en una tasa muy buena, en una tasa récord, recuerdo publicidad de varias de ellas, donde justamente pues era como el gancho fuerte, mira nuestros rendimientos porque tenemos muy buen crecimiento. Y este año, pues las condiciones del mercado hicieron que todas las inversiones en general se han complicado la gran mayoría y entonces coincido, Omar, creo que por el lado de bolsa tienen afectación, por el lado de los ETFs que tienen, por el lado en general, incluso renta fija, como bien ahorita explicaba Omar, puede tener una minusvalión, un jaloncito temporal que al pasar los de los meses, pues van a ir pagando los cupones, los intereses, los instrumentos, van a ir comprando nuevas inversiones, nuevos CETES, nuevos bonos, nuevos UDI bonos, bondes y poco a poco se va a ir normalizando. Pero sí, es muy seguro que en cualquier Afore que tú estás, sobre todo si estás en tus 30, 40, 50 años, es muy probable que tengas minusvalías en la gran mayoría o estés muy tablas. Si estás a lo mejor en un portafolio de 60 y tantos años, puede que ahí sea un poquitito más estable, puede que ahí a lo mejor no haya, no mucha ganancia, pero al menos más estabilidad. Bueno, lo que te parece si nos echamos un clavado por las carteras de diferentes Afores para ver más o menos en qué están invirtiendo y tratar de ver esto de manera más materializada, a lo mejor están mucho en bonos, están en acciones o qué es lo que está pasando. De acuerdo. Fíjate nada más, mira, aquí tenemos este Excel que está actualizado agosto de 2022, donde viene información muy valiosa, porque podemos encontrar información de todas las Afores sobre su cartera, por lo menos a cierre de agosto de 2022, es algo bastante reciente, en qué estaban invertidas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la Afore más longeva, ¿no? De personas que nacieron en 60, en 64, entre esos años, aquí está la diversificación aproximada. Fíjense cómo, por ejemplo, renta variable nacional son porcentajes bien chiquitos, 6, 1, 8, 3, pero también muy diferente, Manolo, de una Afore a otro. Por ejemplo, a lo mejor, oye, por futuro, ¿qué es el que tiene mejor rendimiento? 2.6, pero pues a lo mejor estás en sura y tiene 3.3, o a lo mejor estás en imbursa y ahí tienen 8%. Entonces, pues por eso los resultados pueden variar bastante, porque la diversificación no es la misma en ninguna, pero en general lo que sí podemos ver es que es poquito renta variable nacional. ¿Qué es esto? Pues a lo mejor acciones ETFs nacionales, luego acciones ETFs internacionales. O sea, aquí la verdad, por ejemplo, Azteca está muy cargado, 17%, y hay otro como imbursa que tiene el 3% ahí, cada quien trae su estrategia diferente. ¿Qué trae por futuro y sura? Yo le echaré un ojo más que nada por futuro y sura, pues porque son los que siempre están en el top 1 y top 2, que ahí sí están cargados un poquito más, con 11% y 16% es lo que tienen renta variable. Y luego ya ponen cosas con, a lo mejor casi nada, bien poquito, un concepto que se llama mercancías, y la verdad pues es muy simbólico cuando ves los números, menos del 1%, 2%, no hay algo que me llame mucho la atención. Todo esto es deuda, deuda privada, y viene en diferentes sectores también. Ahí sí a lo mejor ya cuando sumas todo, pues puede ser algo considerable, muy desglosado en diferentes sectores, es muy diversificado, la gran parte parece que es deuda ahí, notas estructuradas, también tienen ahí una parte. Y fibras, Manolo, comentaba que las fibras estaban bastante estables, pero pues ve el porcentaje que representa en este caso, 5%, 2%, 3%, pues tal vez el impacto a lo mejor no va a ser mucho. Y si vamos, por ejemplo, a deuda internacional, muy poquito. Ah, pero deuda gubernamental, aquí es donde está el tesorito, yo creo, bueno, la gran mayoría. Como podemos ver, está cargado aquí, deuda gubernamental. Y justamente lo que especulábamos, oye, si tienen bonos, a lo mejor los bonos se van a ver afectados. Todos tienen bonos en porciones bastante considerables. Uy, bonos, oye, pues la inflación es variable, pero la tasa fija, esa literal es fija. Y si ahorita está más alta, que la que te va a arrastrar hace algunos años, también te puede llegar a afectar un poco, los flujos cambian, entre otros instrumentos. Ahora esta es la 60-64, se supone que es la más conservadora. Vamos a la otra cara de la moneda, Manolo. ¿Qué tal si vamos, por ejemplo, a la 90-94? Pues vamos a ver, a lo mejor están cerca de los 30 años, alrededor de los 30 años. Pues fíjate, nada más, aquí ya cambia más. Renta variable nacional, nacional e internacional, pues ya son porcentajes ya de doble dígito, tirándole al 10%, 12, 19, 13, ya está más cargado. Igual la deuda, pues ahí sigue también, en menor medida. Pero, por ejemplo, aquí hay uno que otro que tiene el 25% en bonos, el 23% en bonos. Habría que ver cuáles bonos, a lo mejor son bonos que acaban de comprar ayer, o son bonos que, bueno, ayer no, porque eran agosto, que los compraron en agosto, o son bonos que ya tienen muchos años ahí a tasas más bajas. Qué valioso esto que nos enseñas, Omar, y déjame mostrarle tantito mi pantalla, porque quiero complementar un poco justo lo que ahorita nos estabas mostrando. Hay una tabla aquí de la página oficial de la CONSAR, donde vienen los límites por cada una de las generaciones. Aquí hasta arriba viene de los más jóvenes a las personas mayores que se están acercando más a su retiro. Y entonces, aquí viene justo el límite máximo que pueden tener en bolsa, por ejemplo. No veíamos nadie que tuviera un porcentaje tan alto en bolsa, 60%, pero lo podrían sobre todo las generaciones más jóvenes. Y fíjense cómo, conforme van pasando la edad, se baja máximo 50, máximo 38, máximo 25, máximo 15, hasta llegar a máximo 13. Esto del lado de bolsa nacional. Nunca he sabido por qué bolsa valores extranjeros lo limitan a un 20%. Yo creo que hay muchas inversiones atractivas en todo el mundo. Digo, no está mal que también sean nacionales, pero también hay instrumentos muy interesantes extranjeros que podría ser en cuanto, hablando de inversiones. De hecho, la mayoría, siempre que hablamos videos de bolsa, pues muchos ejemplos son muchos del extranjero. Fibras, no pueden invertir mucho en fibras, máximo entre un 5 y un 10%, dependiendo de la edad. Entonces, por más de que las fibras también tienen su lado atractivo, esta distribución periódica que hemos platicado, enfoque industrial, hotelero, centros comerciales, pues está topado a un 10%. Y bueno, pues ahí están todos los demás. Además, el que vamos a darnos cuenta que no tiene un límite como tal es, por ejemplo, deuda emitida del gobierno federal podría llegar a ser el 100% del portafolio. Entonces, de entrada, los demás están limitados, ya sea el 10, ya sea el 20, ya sea dependiendo de la generación. Pero en cuanto a, es más, por ejemplo, los de protección inflacionaria, inflacionaria, como los UDI bonos que ahorita mencionaba Omar, no tienen un límite como tal. Entonces, si una administradora dice, el 80% va UDI bonos, o el 50% o el 40%, pues ese sería como el instrumento preponderante, y coincide mucho con lo que ahorita decía Omar. Es difícil, no Manolo, decidir en qué invertir en el Afore, que tiene el dinero de miles y miles de mexicanos, toma la decisión errónea, y su retiro a lo mejor ahí va a quedar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este caso, miramos a ver a los rendimientos, en diferentes conceptos, hay uno que toma los últimos 36 meses, uno de los 60 meses, 120 meses, le vamos a ver, por ejemplo, este que dice, últimos 36 meses, el rendimiento promedio que han tenido las Afore, dependiendo de las Efore, y vemos números que pueden ir del 7, del 6, el 9, yo no veo ninguno, Manolo, que diga del 10% para arriba, pues la verdad es, bueno, aquí hay uno que otro, mira, 11%, 10%, años buenos, y eso es considerando ya de agosto, estos últimos meses, 8 meses, hasta agosto del 2022, que probablemente fueron malos, pero pues hubo años buenos también antes, 2020, 2021, y en general los rendimientos, eso sí, se ven positivos, malo fuera que, oye, rendimientos negativos, a lo largo de tanto tiempo, por ejemplo, si nos vamos a 120 meses, ya el rendimiento se hace un poco más promedio, a lo mejor ya como es un plazo más largo, ya realmente ya aquí así no veo nada del 10%, yo me acuerdo hace ya un par de años que hacía cálculos de los Afores, Manolo, y yo ponía un 7% en promedio, es algo razonable, que se podía alcanzar, pero ya viendo esto, a lo mejor ya estaba a bajar un poquito, a lo mejor al 6.5, 6%, sobre todo dependiendo de la edad, yo siento que este año se alentó un poquito los rendimientos, entonces aquí en general, si se fijan, pues no sale un rendimiento negativo, que es lo que esto nos dice, que lo que estamos viviendo ahorita, probablemente vengan a más en el corto plazo, es algo temporal, que luego a lo mejor se va a recuperar, sobre todo porque son instrumentos, muchos son de deuda, al bono, acuérdense que si el bono, tú no lo vendes, aunque ahí diga que vale 20% menos, realmente es el valor de mercado, pero si tú te esperas, el bono te sigue pagando, y luego te regresa en tu capital, entonces como estos instrumentos están diseñados para eso, pues yo esperaría que el gestor tome todo eso en cuenta, o sea que a lo mejor si hay una minusvalía en el bono, pues no lo vaya a vender, a lo mejor se espera que madure, y compre otras cosas, yo casi creo que eso sí lo tienen contemplado, nada más que en todo esto de cuenta, pues se tienen que poner eso, lo que vale a mercado ese instrumento, y por eso te puede llegar a asustar, o en el caso de las acciones, tal vez tienen ETFs a largo plazo, si a lo mejor estos años sí bajaron, pero no los piensan vender, y aquí si entra algo importante Manolo, que tal si una persona dice, pues es que mi afuera está perdiendo dinero, déjame me cambio, déjame me paso a otro, ya vimos que las carteras son totalmente diferentes, entonces aquí por lo que veo, si alguien se quiere cambiar, tiene que liquidar todos sus activos, tiene que vender todo, porque el otro afuera a lo mejor no va a querer lo mismo, va a comprar otras cosas, entonces van a tener que vender, y luego volver a comprar activos, y a lo mejor si venden los que están bien baratos, y lo compran otros que a lo mejor no tanto, siento que el inversionista se puede hacer más daño, si se cambia de afuera, ¿tú qué opinas? Es un buen tema, antes quiero enseñar algunos datos, y luego te doy mi opinión, porque encontré algunos datos interesantes, mira voy a mostrar mi pantalla, y encontré aquí algunos documentos, que son radiografías de diferentes entidades, por ejemplo este es de Profuturo, y lo que me quiero enfocar es, si ha recibido más clientes, de los que está perdiendo, y vamos a hacer el ejercicio con varios, en el caso de Profuturo, aquí lo podemos ver, que recibe 146 mil, pierde 70 mil, entonces en el neto es 75 mil positivo, esto es en el periodo del 2022, 2021 pues prácticamente también recibe más, entonces es congruente, Profuturo que es de las que ha estado en primeros lugares, recibe más, luego vámonos con Sura, Sura que también ha tenido un desempeño, en muchas de las generaciones, pues más constante, en los primeros lugares, también suele recibir más, en los últimos periodos, eso también pues es una señal congruente, me voy a algunos que están en mediana tabla, o incluso abajo, por ejemplo voy a revisar el caso de Coppel, Coppel, mira está saliendo gente de Coppel, está siendo negativo, está saliendo más personas, de las que recibe, y pues yo me imagino, que a lo mejor es como resultado, de que no han estado en primero, segundo, tercer lugar, en el reindicador de rendimiento neto, vámonos con una última, para ver si esta también es como consistente, vamos a ver por ejemplo Banco Azteca, ¡pum! Banco Azteca, es de las que se caracteriza, por captar, 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 y capta bastante, recibe muchísimos usuarios, más de los que transfiere, entonces pues es muy, muy curioso, que si ahí están existiendo cambios, no solamente hacia las primeras, hacia unas que están incluso, con un rendimiento menor, y es bastante curioso, aquí ya cada quien podría hacer sus tesis, de si es porque les gusta más Banco Azteca, si es porque tiene más fuerzas de ventas, luego hay vídeos, hay comentarios de gente, no me consta, pero hay quien me dice, me han llegado gente que me escribe, que me dice, oye es que yo fui, a ver un tema de un crédito, de no sé qué, y de repente, pues cambié mi apobre, porque también era como, pues parte de la fuerza de ventas, entonces digo, al final aquí cada quien es libre, de tomar sus decisiones, pero hay que tomarlas fundamentadas, y respondiendo a tu pregunta Omar, porque creo que, es la pregunta de muchos, yo creo que nunca va a haber, un momento ideal, para cambiarte de afore, porque si estás en una, que constantemente, lleva un buen rendimiento, pues es liquida tus, tus instrumentos que van bien, y cámbiate otra, que quién sabe cómo llega, lo mismo a la baja, oye está, el mercado a la baja, te cambias a otra, pero fíjate, fíjate mi lógica al menos, ahorita el mercado, está golpeado en general, porque ahorita estamos, en una época, que hay factores, que podrían, dar tintes, de posible desaceleramiento, posible crisis, y hay muchos, mercados completamente rojos, en muchas facciones, si se sale de un mercado, sales de una que está en rojo, y te vas a una que está en rojo, no es tan delicado, en mi opinión, el cambio, malo sería, que ahorita el mercado, estuviera como, creo que es hasta más complicado, si estuviera como, algunas positivas, otras negativas, hoy estás vendiendo, algo que está a la mejor, medio bien, y te sale, es algo que no sabes, cómo va a llegar, que puede ser muy malo, muy bien, ahorita, a ver, la mayoría de acciones, y portafolios, está en números rojos, entonces, sé que muchas veces, el discurso es, no es buen momento, va a la baja, tampoco creo que cuando es intermedio, sea buen momento, y tampoco creo que sea buen momento, este, necesariamente, si va al alza, entonces, dado que no hay un buen momento, mi filosofía es, a ver, creo que es peor, estar en una que consistentemente, vive ahí en tu tableta, que ponías unas que estaban al 3%, en los últimos 36 meses, yo creo que es peor, desde mi óptica, estar en una que consistentemente, tenga malos resultados, porque, tal vez malos gestores, mala estrategia de diversificación, economistas, analistas, no ha funcionado la estrategia, yo estaría más incómodo, ganándome un 3%, en 36 meses, o en 60 meses, que haciendo un cambio, cuando el mercado está muy parejo, te sales a donde llegues. Fíjate que, me interesó mucho, lo que comentabas de Azteca, de la Fuera Azteca, y la verdad es que, no entiendo, de dónde sale tanta gente, porque mira, aquí la página de Sur está buena, resume el rendimiento neto, de todas las IFORES, aquí te los pones en una sola página, y la verdad es que yo busqué Azteca, y la verdad siempre está en los últimos, aquí está en el penúltimo, en estas tres, estas seis, están en el penúltimo, y luego todo te vas, y pues llega al antepenúltimo, a la mitad, en uno llega al tercero nada más, y en otro llega al cuarto, ¿cómo le harán? O sea, pues a lo mejor si es una estrategia, así, te oye, traigo este producto, de parte de la FORE, o serán personas que literal, pues les dicen algo, para endulzarle los oídos, porque definitivamente, no creo que les enseñen esta tabla, no sé, oye, mira, entonces si fueres el último, nosotros, no creo que convenza a nadie, se me hace curioso, fíjate, la verdad no sé qué harán, no sé si tengan planes, a lo mejor a futuro, para mejorar esto, cuando veía la cartera, vamos a regresarnos acá a la cartera, y vamos a buscar Azteca, mira, por ejemplo aquí está Azteca, lo que sí veo, es que están muy cargados, a las acciones, de hecho por ejemplo, esta es la que más carga está, Azteca, en acciones, tiene más del 30%, a lo mejor ahí, vieron una oportunidad, dijeron nosotros, si no la vamos a jugar, y nos vamos a ir a renta variable, de manera más agresiva, si te digas por ejemplo, si no la vamos a pro futuro, pues tienen el 15%, aquí si tiene más, tiene el 24%, son todo un mundo, las afueras bien diferentes, todas realmente, no hay así como un patrón, algo que podamos ver, pero se me hace bien curioso, Azteca, comenten los campeones, vayan en los comentarios, en Spotify, en YouTube, díganos si ustedes tienen afuera Azteca, y por qué están ahí, por clara yo no entiendo, y yo creo que no es, tanto de, es de participación de todos, porque en el mismo estado de cuenta, claro, el problema puede ser, que no te llegue el estado de cuenta, eso sería lo peor, pero en el estado de cuenta, que te mandan, si no mal recuerdo, tres veces al año, ahí viene, estas tablitas, correspondiente a tu edad, entonces, si tú exiges tu derecho, que te llegue tu estado de cuenta, que ya lo mandan, ahora por correo, lo mandan online, o desde la aplicación, ya no es un tema tan, hoy es que no me llega el correo, y no llega aquí el cartero, pues no hay pretextos, ahí viene esta tablita, de forma actualizada, que de por sí, la puedes buscar muy fácil, en internet, como indicador de rendimiento neto, pero pues creo que, ya no hay pretextos, para estar en una que digas, esta consistentemente me gusta, que ojo eh, está interesante, y creo que valdría la pena, darle seguimiento, a ver si nos echamos un capítulo, no sé, un año más tarde, apuntarnos por ahí, de octubre de 2023, hacer uno de, si le salió bien, hasta hay que estar más cargado, siempre y cuando haya comprado, ahorita haya comprado barato, y puede que sea algo interesante, 2023, 2024, quizás, hay que ver luego el histórico, no voy a hacer que le entraron, pero a finales del 2021, no, 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 rendimiento neto, a estarte esperando, yo te quisiera preguntar, sobre el plazo Manolo, tú que opinas, a lo mejor una persona, que ya mero se va a jubilar, y se dio cuenta, que estaba en los peorcitos, le conviene de todas formas, cambiarse, aunque le falten, no sé, de tres, cinco años, para su retiro, o crees que ya también, cuando un plazo es tan corto, ya ni para qué, buena pregunta, ya no va a ser el efecto, desde mi óptica tan fuerte, porque, si te cambias, de una hacia otra, las dos ya son más conservadoras, ya no van a tener mucha bolsa, ya no van a tener muchas fibras, ya no van a tener muchos estructurados, ya va a ser prácticamente, te mueves de una cartera, cargada en udibonos, bonos y gubernamentales, a otra cargada de bonos, udibonos y gubernamentales, entonces, es como ese meme, donde hay tres Spiderman, es prácticamente, pues muy similar, y ahí no hay tanta diferencia, creo que la diferencia está sobre todo, en los 30, en los 40, en los 50, pero, pues de todos modos, yo no, cinco años, no es tan poquito, hasta el final, cinco años, ganar un 4%, o cinco años, ganar un 6%, sobre una cantidad fuerte, yo creo que si, en términos de peso, si hace buena diferencia, vi por ahí, un comunicado, que mandaba ProFuturo, lo vi en internet, y era un comunicado, a sus clientes, no soy cliente, pero por ahí lo vi, y era una página, muy concreta, donde decían, sabemos que hay minusvalías, en tu afore, pero no te asustes, son inversiones a largo plazo, y tenemos expertos, etcétera, con un mensaje de paz, no se vayan a alarmar, y yo creo que es un buen mensaje, o sea, independientemente de la fore, yo les diría, no se asusten, o sea, no van a tomar decisiones, que a lo mejor, no tomarían en un estado normal, donde todo está subiendo, simplemente véanlo con calma, revisen en cuál están, comparen los rendimientos, que han tenido los otros, y si están uno bien gacho, pues a lo mejor, cámbiense digo, pues no pasa nada, pero si ya están entre el top 3, a mí por ejemplo, me decían, oye Omar, ¿por qué no te cambias a ProFuturo? Yo estoy en Sura, y digo, pues para qué, ahorita es el 2, y a lo mejor el año que sigue es el 1, y lo voy a volver a cambiar, pues sale peor, a menos que ya estuvieran los últimos, ahí sí me cambiaría, pero siento que no hace sentido, tampoco no va a estar presidiendo al primero, al primero, porque recuerden que eso es variable, y puede ir cambiando muy rápido, ya vieron que las carteras son muy diferentes, y el mercado cambia rápido, un día favorece a un, otro día favorece a otro. Totalmente, yo en toda mi trayectoria profesional, me he cambiado una sola vez, empecé en Sura, luego a ProFuturo, lo hice hace como, no sé, hace unos dos años, hace poco tiempo, y me siento cómodo en las dos, o sea, también creo que te tocas un punto importante, no andar brincando, y siempre cambiándote, porque ahí sí desbaratas, y eso es lo que es delicado, y no hay un momento adecuado, entonces yo creo que si, me gustó tu frase ahorita, consistencia, que estés en el 2 está muy bien, que estés en el 1, que estés en el 3, o que estés en el 4, pues ya empezaría a darle seguimiento, e ir dando, pues que consistentemente, tenga un buen desempeño, pero es cambiante. Pues bueno, y también me han dicho algunas personas, ¿sabes qué? Voy a sacar todo el Afore, pues porque no me gustó, y voy a invertir en otra cosa, ¿qué les diría a esos campeones, que te dicen, oye, pues cómo saco todo mi dinero, qué es lo que puedo hacer, me hablaron y me dijeron, que aquí me sacan el dinero de mi Afore, me cobran una comisión, ¿será cierto eso o no? Puedes hacer un retiro parcial, por desempleo, un retiro parcial por matrimonio, las cantidades son muy bajitas, el de desempleo, hay una regla ahí, depende cuántos años lleves, cuántos años cotizando, constante, pero es una cantidad muy chica, y la de matrimonio es mucho más chica, entonces no es tan factible sacar el dinero, creo que si hay una regla por ahí, que es haber que profundizar, que si ya tienes un monto muy considerable, en algún momento se podría llegar, habría que revisar bien, pero los retiros digamos para todos, que están públicos, si tú pones retiro parcial, nada más te van a salir esos dos, desempleo y matrimonio, y los trámites son gratuitos en general, entonces ten cuidado, si alguien te dice yo te ayudo, porque yo creo que la mayoría de esos casos, puede ser fraude, no dudo que haya algún gestor por ahí, pero yo primero me acercaría por el camino adecuado, hay ya mucha información, transparencia de la CONSAR, transparencia de las mismas Afores, entonces yo no pagaría una comisión, alguien, un gestor o algo por ahí, yo no lo haría. Y fíjate, está el otro lado de la moneda, ¿qué tal alguien que dice, oye, pues vi que esto está barato, y si invierto extra en mi Afore, les doy más dinero, para que aprovechen y compren barato, ¿valdrá la pena a lo mejor hacer una aportación adicional a la Afore, deducirlo de impuestos, tienes ahí ciertos beneficios, o mejor nos vamos a otro instrumento, inversiones por cuenta propia, o que el PPR, ¿qué opinas ahí? Pues yo ahorita, como lo he comentado en otros episodios, he andado con buenas compras, tratando de ser muy constante, fiel a mi estrategia, comprando barato, yo sí traigo muchas estrategias en mi PPR, en casa de bolsa, en diferentes ETFs que me gustan, entonces si a ti te gusta y te sientes cómodo, pues es una opción, yo ya les he platicado, yo al final me decanté más por un PPR, ahí es donde invierto más en bolsa ahorita, por ejemplo, pero si a ti te funciona la Afore, que desde 50 pesos se puede, también es una buena opción, al final, si es una visión de largo plazo, yo creo que puede haber oportunidades, ¿tú qué opinas? Sí, pues yo creo que lo importante es que lo hagan, o sea, si lo van a hacer en el PPR, qué bueno, si lo van a hacer en la Afore, qué bueno, si lo van a hacer por cuenta propia, lo que sí no se vale es, pues que no inviertan nada, no sé qué, nada más con lo que me retiene, lo que me pone el gobierno, lo que me da el patrón, y lo que me retienen a mí, porque eso es bien poquito, o sea, con eso no la van a hacer, tienen que, yo siempre les digo, traten de perder el 15% de su ingreso, destinarlo al retiro, ya la Afore, eso te va a dar como un 6 puntos y algo, entre lo que es el gobierno, el empleador, y lo que te quitan, pues todavía te falta que le pongas de perdida un 8, un 9, y eso a muy largo plazo, o sea, si empiezas joven, si dices, oye, es que ya tengo 40 y no lo he hecho, pues no van a tener que dar todavía más, para que realmente te alcance, para que es un retiro digno, y si esa va a ser tu única fuente de ingresos, que te dure lo más posible, porque qué van a hacer, hermanos, si no se preocupan por eso, y luego que hay minusvalías, y se quedaron en el peor entendimiento, al final terminan con nada, ya no puedes trabajar, y ahí sí, y aunque veas los videos campeonatos, va a ser muy tarde, entonces mejor prevengan eso, prepárense, inviertan en lo que sea, pero inviertan en algo, háganse el hábito del ahorro, y siento que les va a ayudar mucho en un futuro. Sí, sin duda, creo que es un muy buen mensaje, es bien complicado, cuando a alguien le faltan dos años para su retiro, tres, cuatro años, y quiere empezar a hacer un plan, de en Afore, o en cualquier inversión, es bien complicado, a diferencia de alguien que, si tú estás en tus 20, 30, 40, 50, no hay edad tardía, pero mientras más pronto, vas a poder hacer mejores estrategias, y el monto sí cambia mucho, si haces esas aportaciones adicionales voluntarias. ¿Qué más les puedo decir a los campeones, Manolo, sobre la Afore? Ya mandamos un mensaje de paz, revisamos datos, yo, mi conclusión es, se ve normal, o sea, es normal, acorde a lo que está pasando, realmente pues no esperamos algo espectacular, si todo lo demás está cayendo, también yo creo que es temporal, este año va a ser complicado, probablemente 2023 también va a ser complicado, pero siento que ya posiblemente en 2024, empecemos a ver la luz otra vez, y simplemente es esperar, pegar su estrategia, hacer pacientes, ese sería mi mensaje final. Sí, mira, dado que no lo puede sacar uno, en su totalidad, más que estos retiros parciales, pues ya ese dinero te lo van a dar, eventualmente es dinero tuyo, entonces pues gestiónalo bien, ¿qué puedes gestionar? Pues la decisión de en cuál invertir, buscar un cambio inteligente, cuando sea adecuado, ver la consistencia, exigir tus estados de cuenta, pues todo lo que hemos platicado, creo que son muy buenas señales, y sí, yo también, estoy seguro que en la que estés, es muy probable que haya minusvalías, en portafolios jóvenes, probablemente 2023, como dice Omar, yo también coincido, que puede ser complicado, pero si nos vamos a ver historia, después de años de crisis, después de época así complicada, cuando empieza la recuperación económica, que ahora los periódicos ya no dicen, la situación está complicada, y empiezan a dar tintes de, la economía se recupera, los empleos crecen, aumenta la confianza, justo ese tipo de años, he visto que hay crecimientos, muy muy fuertes en bolsa, fíjate, no nos veamos tan lejos, crisis del 2008, 2009, fíjate el año siguiente, después del 2018, que fue un año complicado, 2019, 2020, muy buenos, entonces si alguien se sale, por pánico, se va a perder, si es que llega a pasar, ese crecimiento, que ha pasado en la historia, el pasado no garantiza el futuro, pero, yo sí considero, que puede llegar a pasar, y este, simplemente estar, pues bien preparado, ahí lo tienen campeones, vayan y sigan a Manolo, como le hago a los business, al podcast campeones financieros, a mí como Maricación financiera, cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio, Chau.